Hoy reiniciaron las operaciones de dragado en el canal de acceso a la zona portuaria de Barranquilla. El consorcio Shanghái será el encargado de los trabajos de mantenimiento. Este contrato cobija que tengamos 10 metros de profundidad todo el tiempo, es con lo que nos estamos comprometiendo y el consorcio que se lo acaba de ganar es el mismo que venía trabajando con anterioridad. Luego tenemos una experiencia adquirida para garantizar el acceso y el ingreso de buques de Gran Calado al puerto de Barranquilla. Los trabajos reiniciarán en el kilómetro 12 y 14 del canal navegable para lograr un calado de 10 metros y un ancho al canal de 100 metros que permita el tránsito de embarcaciones. Aquí a Barranquilla 9.5 metros de calado no le son suficientes. Hoy tenemos la evidencia de una ciudad que ha crecido y que tiene como seguir creciendo siempre y cuando tenga estabilidad en su operación industrial portuaria. La meta es dragar 140.000 metros cúbicos de sedimentos. Según el reporte de Cor Magdalena, en enero de este año se movilizaron 223.965 toneladas de carga.